4, 2, 3, let's go no superamos 200 likes en el capitulo anterior asi que si superamos 200 likes en este tendran un nuevo mejores coches para tunear dentro de poco ah y si otra cosita antes de este video he subido una especie de montaje una especie de mini pelicula en gta con el editor de rockstar que estaria genial que se pasaran por ahi y apoyaran dejaron un comentario, dieran un like se lo enseñaran a su hermano a su prima, a su abuela pues bueno le enseño un pedacito recuerden que me pueden seguir por facebook y twitter para informarse de cuando hago directo y cuando no por cierto muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo apoyando a mis niggas de barrio y atencion y atencion si ustedes me mandan una foto de los coches que saldrán a continuacion por facebook o twitter por supuesto de como lo han tuneado ustedes o los amigos lo sacare en el proximo video en el proximo video que tunee coches no especificamente mejores coches para tunear sino cualquier video que tunee coche y asi sucesivamente el que me mande la foto del coche que tunee en ese video pues saldrá en el proximo y asi a continuacion y pues no nos enrollamos mas y venga dentro de video el primer coche del dia de hoy es el ovnis o mas bien obey ovnis que lo podras adquirir en southcars san andreas por tan solo 701 mil dolares genial pues el que no tenga dinero pues eh esta bien jodido este coche me impresiona ya que en teoria este es el clasico carinfuto de playstation 3 playstation 4 que ya he sacado anteriormente mejores coches para tunear solamente que rockstar le ha cambiado el nombre y le han mentido otras cosas de tuneo sin embargo este coche podrá estar muy bonito y tal pero simplemente prefiero el carinfuto normal que es mas económico pero por supuesto este auto tiene un alerón alerón ya empezamos ya eh ya empezamos ya eh tiene un alerón muy gigante y sobre todo se tunea un par de cositas que no tienen otros coches les recomiendo que se compre este coche si quieres tener un coche especial en tu garaje pues si te recomiendo este coche pero si no quieres gastarte en tanto dinero pues te recomiendo mas el carinfuto que es el mismo modelo simplemente que no tiene las cosas pero por supuesto lo que mas llama la atención aparte de su alerón es su increíble sonido cuando da las curvas da unas curvas super que bien osea se hace drifting muy muy bien y el sonido del coche llama mucho la atención gta 5 en netgen hace ya un gran tiempo saco en nuestros juegos los loudriders hizo que la gente que amara tunear los coches tuviera mas oportunidades de tunear los coches y por eso el segundo coche del juego que les traigo hoy es mi coche favorito en gta 5 el sabre turbo joder hay veces que hablo todo serio que parezco asi todo poético como si estuviera haciendo un canal de de disco bricharel o algo asi el sabre turbo el sabre turbo el sabre turbo es uno el sabre turbo es uno el sabre turbo es uno de mis coches favoritos desde que salio el gta 5 siempre lo he tenido en mi garaje por supuesto con otro tipo de tuneo de hecho en mejores coches para tunear la primera temporada el primero o segundo capitulo saque el sabre turbo pero claro pero claro al rockstar introducir la actualizacion del loudriders el sabre turbo ha cambiado muchas cosas y ha logrado tunearse de una manera mas epica a la normal este coche se le tunea muchas cosas para choques frontal para choque para choque trasero se le pone un spoiler para no decir areron eso mismo se le pone un spoiler pequeño se le tunean los tubos de escapes por los lados pero claro al tunearse el loudrider se le tunean muchas cosas por dentro y sobre todo la cubierta de la pintura que tiene muchos diseños que de hecho hace 3 o 4 videos hice un video tuneando a este coche mas a fondo y allí podrán apreciar que a este coche se le tunean de verdad muchas pero muchas cosas pero claro como es loudrider en los benis pues ahora podrás ir por la calle saltando como todo un nigga de barrio este coche si se lo recomiendo que se lo compren si le gustan los clásicos y tal ya que tiene muchas opciones de tuneo el último coche que les traigo es sin duda uno de los coches mas bonito y tuneables de gta 5 online es uno de los coches que salió en estos dlc de carreras y que vale mas de un millon comprarlo a este coche le puedes poner el típico diseño de carreras con muchos logos y letras en el pero a mi me gustó mas tunearlo con un color normal le he puesto amarillo ya que amarillo resalta mucho y a este coche de verdad si que se le tunean muchas cosas tiene un spoiler muy muy grande atrás muchas opciones para el parachoque frontal y para el trasero también en el capo se le pueden variar varias cositas unos faldores muy elegante que hace que luzca bastante bien pero sobre todo este coche da unas curvas impresionantemente impresionante esto ha cerrado bien también y corre bastante pero bastante bien o sea que tiene una gran velocidad también este coche sin duda alguna lo utilizaría para las carreras de gta 5 o sea que también te recomiendo que te compres este coche si o si en tu garaje por supuesto si tienes dinero este ha sido el segundo capitulo de la segunda temporada de mejores coches para tunear todos los clips mostrados han sido grabados en pc con lo que los invito a los que tengan gta 5 pc que me añadan en el social club para poder jugar juntos y que me ayuden a grabar muchas cosas como lo que es el show de papito pica pica team pica pica team el primer capitulo y las historias del rap ya que todos los videos que vendrán a continuación serán con el editor de rockstar así que no se pierdan nada de nada de los próximos videos acuérdense que me pueden mandar las fotos de los 3 coches de a continuación el que hayan, el que ustedes tengan y hayan tuneado y yo los sacaré en el próximo video de tuneando cualquier coche pero esto que es de tuneando cualquier coche igualmente que me pueden mandar las fotos para el top 5 mejores fotos de gta 5 online para sacarlo en el video de top de fotos no me enredo mas espero que les haya gustado a ver si rompemos la meta de 200 likes y nada, tenga mucho flow, tenga mucho pica pica y hasta el próximo video chao chao si matk 6 10 12 13 16 17 17 18 18 18